Mirá, ¿te parece justo que tengamos que desviarnos por caminos alternativos? Porque esta manga dijo de puta, vagos de mierda, peronistas, reprimidos, planeros, vagos de mierda, dos o tres pelotudos te cortan la ruta y te tenés que venir por estos caminos de mierda alternativos donde no anda nadie, solamente desvían en los cortes, es una vergüenza. Mi ley, dale, entrá rápido, mi ley, sacá toda esta manga, hijos de puta, que se vayan a laburar. No puede ser, la nafta 300 mangos se fue, o sea que si ganaba masa, la nafta 300 mangos iba a ir lo mismo y iba a volver a aumentar la nafta. ¿Te parece a vos? ¿Te parece que el país puede seguir adelante así? Y encima creyéndole muchos cabezas de termos que siguen con que masa, con que masa, que masa iba a cambiar. El peronismo se murió con Perón, los demás fueron todos imitadores de Perón, son todos unos imitadores, unos chantas que usaron a Perón para poder seguir currando del Estado. Una vergüenza, loco, una vergüenza. Cuatro vagos hijos de puta cortando la ruta. Y toda esta gente, porque toda esta gente, un montón de autos en este desvío, para poder ir a laburar algunos, algunos que van de vuelta. Pero claro, ellos están ahí porque quieren un plan, porque están reclamando un poder, ¿podés creer vos? Dale, mi ley, arrancá la motosierra, mi ley.